La mano, caminar con ella, mirarla a los ojos y desde acá adentro decirle muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Oye hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida ¡Nunca todo está perfecto! El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel ¡Adiós! ¡Y nos ponemos de pie! ¡Enjoy! ¿Dónde está esa gente? ¡Y esa mano está en ciego! ¡Oye hermosa de mis sueños! ¡Nunca todo está perfecto! ¡Oye hermosa de mis sueños! ¡Oye hermosa de mis sueños! ¡Oye hermosa de mis sueños! Ahora que te conocí Esas marcas de edad Que se pueden recorrar Desde que te conocí Desde el día en que te vi Santiago El amor es para ti Y esto se escucha muy fuerte Vente, vente, vente La letra de la más perdonado Tú, un embrujo fue Y cayendo entre tus breves despente Ahora tú eres mi vida En las puertas de la vida En las puertas de la vida En las puertas de la vida Junto a las cosas bonitas Para otras cosas distintas Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Y con las palmas arriba Cantamos todos juntos Vente, vente, vente Quiero escuchar por acá Vente, vente, vente Una letra de la más perdonado Muy bien, vente, 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 vente Y cayendo entre tus breves despente Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Vente, 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 vente Vente, vente, vente Una letra de la más perdonado Un embrujo fue Y cayendo entre tus breves despente Ahora tú y mi vida, gracias Vamos siempre, gracias Gracias, gracias Gracias, Santiago Salve, gracias Gracias, Santiago Gracias, Santiago